Les habla Roberto Martín Pérez, prisionero político por 28 años en las prisiones cubanas. La cruel realidad es que millones de mis compatriotas cubanos son prisioneros en su propio país. A pesar de esto, nuestro espíritu de lucha sigue inquebrantable. John McKay sabe que Raúl Castro es, al igual que su hermano, un dictador que hace lo imposible por afrenarse al poder, violando los derechos fundamentales de los cubanos. Ahora les permite usar celulares y computadoras, pero al mismo tiempo censura el derecho de libre expresión. Mientras algunos apoyan dialogar con Raúl Castro, John McKay considera que debemos apoyar a los valientes hombres y mujeres que luchamos por la libertad de Cuba. En vez de iniciar relaciones con Raúl Castro, John McKay asegura que primero deben ser liberados todos los presos políticos. Como alguien que sobrevivió las crueltas condiciones de vida impuestas en las prisiones vietnamitas, John McKay sabe que la libertad de Cuba no se logrará con concesiones a la dictadura. La libertad de Cuba no se logrará con la libertad de Cuba no se logrará con la libertad de Cuba en 2008.